Como parte de las estrategias para posicionar a la entidad y sus atractivos, la Secretaría de Turismo de Tlaxcala realiza actividades de promoción en estados circunvecinos. De acuerdo con el secretario Roberto Núñez Baleón, los resultados de la difusión se ven reflejados en el crecimiento de 10 puntos porcentuales de la afluencia turística en 2017 en comparación con el 2016. La idea es no parar la promoción de Tlaxcala en el exterior, tener que estar permanentemente diciéndole a la gente qué tenemos allá, cuáles son los eventos, las carteleras culturales, deportivas, artísticas, históricas, que de manera permanente tenemos, como la visita a las ruinas arqueológicas, como la visita al centro histórico, como las visitas a los pueblos mágicos, como las visitas a monumentos históricos y para eso hemos tenido ya platicas y contacto permanente con los servidores, con los prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, turoperadoras, que pueden ofrecer el servicio a todos estos visitantes que llegan. Incrementar las campañas de promoción por temporadas específicas es una de las estrategias planteadas por las autoridades del sector, en las que resaltaron no sólo actividades culturales, sino artesanales, deportivas e históricas. Es difundir las ciudades aledañas a nuestro estado, sobre todo la Ciudad de México, Ciudad de Puebla, el Estado de Hidalgo, en la Ciudad de Pachuca, Jalapa, a que todos nuestros vecinos puedan conocer lo que tenemos en Tlaxcala. Vamos a estar participando en los diferentes foros y actividades que hay donde podemos estar presentando lo que tiene Tlaxcala, no solamente en el aspecto cultural, sino también en el aspecto artesanal, deportivo, histórico, en fin. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.